buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una habitación tenemos escape room film dirigido por adam robitel y protagonizada por taylor russell deborah ann wall logan miller taylor lavaine y jail ellis con una duración de 99 minutos del género terror thriller e intriga fue estrenada en el 2019 todo empieza con un tipo que está en una habitación que se está quedando pequeña y bueno antes de ver cómo se queda hecho un cromo vamos a zoe que está en clase pero parece ser que tampoco está muy atenta para mí que está más empanada que otra cosa ahora vamos pasando por diversos personajes y se nos presenta un cubo de rompecabezas a seis personas de diversos orígenes la primera es zoe un estudiante de física empanada luego tenemos a jason un comerciante adinerado y un chulito de mucho cuidado luego vemos a ver un mozo de almacén que aspira a subir de rango en su trabajo en el supermercado ahora vamos a mike un camionero algo paleto pero bonachón vemos amanda una veterana de guerra de irak que al parecer tiene algo de estrés postraumático y danny un freak y una entusiasta de las salas de escape bueno pues cuando resuelven el rompecabezas se les invita a participar en una sala de escape con un premio de 10 mil dólares los participantes llegan a un bloque de oficinas y se reúnen en una sala de espera y esperan pero nadie viene a saludarlos después de conocerse y conocerlos nosotros mismos también y cuando ven intenta irse la manija de la puerta se cae revelando que el desafío ha comenzado y aparecería cerrando la habitación resulta ser un horno gigante que comienza a calentarse entonces preguntan a una recepcionista que está en la sala contigua al ver que la mujer sólo tiene una frase aprendida intentan abrir la ventanilla pero no pueden al final logran encontrar la llave y la abren entonces descubren que la mujer en realidad es un maniquí entonces son al teléfono y lo cogen y les dan unas instrucciones la cosa es que se pone calentita los jugadores descubren un pasaje de escape y salen antes de que la habitación se llene de fuego por lo que aprendemos de cada uno de ellos que está allí es por algo horrible que sucedió en sus pasados pero bueno ya llegaremos a continuación se encuentran en una cabaña de invierno se escapan de la cabaña con la clave rudolf y salen a una habitación helada donde aparecer está en un lago helado rodeado de bosque donde la temperatura está bajando no quería frío pues ahí lo tienen eventualmente encuentran la llave pero danny cae a través del hielo y se ahoga se ve que esta sala el chico no la va a superar todo esto confirma que están lidiando con habitaciones potencialmente es fatales en lugar de sólo un juego elaborado algunos jugadores notan recordatorios de eventos traumáticos en su pasado una canción que ven escuchó antes de casi morir en un accidente automovilístico y un abrigo rojo que jeson uso cuando escapó de un naufragio en total los cinco jugadores restantes ingresan en un pub donde hay una barra de billar invertida bueno en realidad la habitación está al revés directamente donde partes del piso caen periódicamente en un pozo profundo debajo al ayudar a los demás a escapar a banda que hay implicado hacia su muerte la siguiente habitación es una sala de hospital con seis camas cada una de las cuales representa a uno de los jugadores ahora sí se revela que los seis jugadores fueron los únicos sobrevivientes de varios desastres mike escapó del derrumbe de una mina joe sobrevivió a un accidente de avión amanda se salvó de una explosión dan sobrevivió cuando su familia murió por envenenamiento por monóxido de carbono jason a un naufragio en un clima gélido y ven a un accidente automovilístico en el que murieron sus amigos entonces joey se da cuenta de que el propósito del juego es determinar qué jugador es el más afortunado de todos jason descubre que la habitación está a punto de llenarse de gas venenoso entonces joey se niega a seguir jugando y en su lugar destruye las cámaras de vigilancia de la habitación un clip sobre un cirujano cardíaco llamado el doctor wu-tan yu sugiere que alguien necesita registrar una cierta frecuencia cardíaca para poder escapar de ese lugar y mike tiene la frecuencia cardíaca más alta pero no lo suficiente como para funcionar y eso sugiere usar el desfibrillador con mike pero claro mike está algo reacio no no le gusta mucho la situación y no está dispuesto al principio pero jason lo manipula para que participe y claro como era de suponer jason mata accidentalmente a mike con un sustito luego resuelve el rompecabezas cuando se libera el gas jason y ben escapan pero zoe se niega a seguirlos y desaparecen el gas los dos entran en la habitación con ilusiones ópticas y luces estroboscópicas mientras lo flipan y están drogados con un alucinógeno luchan por un antídoto ben mata jason y se inyecta el antídoto y en el acto final de esta historia luego cae en la última habitación donde una pared se mueve hacia adentro para aplastarlo en la habitación de los hospital los empleados entran con equipo de materiales peligrosos para deshacerse de los cadáveres joey aparece y los ataca ben resuelve la última habitación y se encuentra con el game master que controla el juego que diseñó puzzle maker el game master explica que cada año atraen a jugadores con algo común atletas universitarios sabios una variedad muy variopinta y los espectadores adinerados apuestan por el resultado y el juego actual atrae a los únicos sobrevivientes del desastre anteriores el game master intenta matar a ben pero zoe interviene y juntos acaban con el game master mientras ben se recupera joe y regresa al edificio con un detective la policía no crea a zoe ya que todas las pruebas del juego han desaparecido tampoco le creen a ben ya que descubrieron que tenía drogas en su sistema mientras mira el grafite en la pared joe y nota las palabras no way out una grama de water y lo que sugiere que el juego no ha terminado entonces seis meses después joe se encuentra con ben y le muestra artículos de periódicos que hacen pasar las muertes de otros jugadores con pacientes cotidianos cuando ven sugiere que joe debería seguir adelante ella se niega ella revela pistas a ben que apuntan a un edificio no catalogado en manhattan ben acepta ir con ella sin embargo puzzle maker ya se está preparando para hacer de su vuelo un nuevo juego mortal de supervivencia fin de esta historia la película comienza dramáticamente haciéndose eco de una película anterior la habitación de ferma al establecer los últimos segundos de pensamiento rápido al resolver una sala de skype esta película se parece mucho a sao sin embargo las trampas o salas no son tan espantosas son más intrigantes los rompecabezas y las habitaciones son inteligentes y como descubrimos a través de la película están muy destinadas a esos personajes mismos esto le da a esta película un poco más de profundidad de historia que otras la historia despierta sospechas en cada encuentro lo que te mantiene adivinando quién podría estar moviendo los hilos en esta excéntrica escape room el final es un poco largo pero abre las puertas a una posible secuela que si se estrenará en el 2022 como la tímida y estudiosa joe y drussell es convincente como una mujer joven que encuentra su espíritu una vez más mientras millen es simpático como ven del resto wall da la mayor impresión y obtiene algunos de los mejores ritmos de acción como es de esperar o en una historia de personajes reunidos en circunstancias tan extrañas hay muchos cabezazos en la sala de skate y a veces es difícil saber de qué lado estás al mirar mi valoración de escape room es de un 6 sobre 10 de hecho el desenlace parecía realmente inverosímil quien manipuló el marcador electrónico al final y por enésima vez la película terminó de tal manera que hay otra oportunidad para una secuela estoy deseando que llegue para poder ver qué nos depara y si fue entretenida claro que lo fue pero esperaba algo más de esto en fin nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado